Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Dan bandazos tras bandazos. Un día, los funcionarios del régimen de Ortega designados en el Consejo Nacional de Universidades dicen que la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, erigida sobre lo robado a la UCA, será gratuita. Anunciamos que esta universidad del pueblo es gratuita. Ese anuncio lo hizo la rectora de la UNAM Managua y presidenta del CNU, la sandinista Ramona Rodríguez, durante la inauguración de la Casimiro Sotelo. Hubo euforia. También lo reafirmó el designado rector, el fanático orteguista Alejandro Yenet. Es que no se aguantaban haciendo el anuncio. Era una algarabía de locura. En la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro será gratuita. Pero lo que sí quedó en evidencia es que ni la Ramona Rodríguez, ni Alejandro Yenet escuchan a su jefa Rosario Murillo, que solo cinco horas antes ya había dicho que esa universidad robada, rebautizada como el nuevo centro de adoctrinamiento Casimiro Sotelo, costaría al menor costo posible. Es decir, Murillo nunca dijo que sería gratis. Como objetivo y meta, como todas las universidades nacionales, la mejor educación al menor costo posible. Definitivamente, la presidenta del CNU y Yenet o no la oyen o quisieron ser más sobrados que la que los manda. Quisieron ser más populistas que la más populista y ahí inició el alboroto. Mientras tanto, en la UCA, cada pared, cada pasillo que había vivido 63 años de calidad, prestigio y estudios, poco a poco era manchado en rojo y negro. En su asta principal, izaron la bandera del FSLN. Era como imponer el símbolo del vencedor en el territorio conquistado en una guerra. Era el gesto militar de humillar al enemigo derrotado. Sí, el sandinismo vive en guerra eterna contra quienes piensan diferente y necesitan afirmarlo siempre. Pero volvamos al enredo con el pago de aranceles que sería caerle encima al negocio de la educación privada y el populismo de la gratuidad. Eso tenía en incertidumbre a medio mundo. Luego, este jueves 24 de agosto, como para darle la razón a Murillo y enseñar quién manda, el CNU publicó una primera certificación oficial que parecía poner fin a la incertidumbre. El escrito confirmaba que la Casimiro Sotelo operaría de forma autofinanciada y no gratis, a como habían alardeado. Es decir, cada estudiante debía pagar sus mensualidades para sostener la universidad sandinista. Sería pagar para recibir propaganda en sus clases. Sería como pagar para que lo garrotearan. Estamos asegurando la continuidad educativa de nuestro estudiantado. Pero no pasaron ni 24 horas cuando una nueva publicación en la Gaceta, en la que de encabezado se lee Fede Rata, este viernes 25 de agosto, divulgaba que la institución estatal funcionará con financiamiento del presupuesto del Estado de Nicaragua. Es decir, con los impuestos que paga cada uno de los ciudadanos de este país, aunque para la propaganda es gratis. Y otra vez, hay que agradecerle al comandante y a la compañera, porque así funciona el proselitismo de una tiranía personalista y dinástica. Con ello, se vuelve a incrementar el desorden que ha rodeado a ese centro, en el que prima el descontento del estudiantado que se resiste a matricularse en la universidad, ahora administrada por los fieles al caudillo sandinista. Mintieron porque dijeron que iba a ser gratuita, luego autofinanciada, y hoy nuevamente ponen en la Gaceta una Fede Rata, o una corrección en la que dicen, nos equivocamos, de verdad, ahora sí va a ser gratuita. Entonces ya van tres veces, cuatro veces en las que dicen una cosa, luego otra. Los jóvenes buscan desesperadamente alternativas, inclusive hasta formación a distancia o en línea, para no entrar en el esquema de adoctrinamiento del sandinismo. En la UCA, pues es un atentado muy fuerte y una violación grave al derecho a la educación, a la libre asociación, y sobre todo a la libertad de expresión. Hola, soy Álvaro Navarro, y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le traemos bandazos en la Casimiro Sotelo. Un día dicen que será gratis, después autofinanciada, y luego que será pagada con los impuestos de los nicaragüenses. Marlin Balmaceda nos presenta las más recientes decisiones tomadas sobre el funcionamiento de esa universidad estatal, en la que todavía no hay claridad de cómo operará. Aparentemente, la UCA le está quedando grande a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde que se la robaron y decidieron montar el 18 de agosto, la estatal Universidad Casimiro Sotelo, renombrada así sobre el terreno y estructuras confiscadas por el régimen de Nicaragua a la Universidad Centroamericana, han dado una y otra vez palos de ciego. Estos son solo los síntomas de un desastre mayúsculo. Un día dicen que será gratis, al siguiente que será autofinanciada, y después, ¿qué se sostendrá con el presupuesto del Estado? En medio del descontrol, no se había establecido cuánto cobrarían al estudiantado que quieren reciclar de la UCA. Lo que sí dejaban sobre la mesa es que el programa de doctorados o maestrías seguiría igualito, tanto en contenido como en precios establecidos por la institución, que por 63 años fue administrada por los jesuitas. Una universidad jesuita se distingue por ser una voz crítica que va a luchar a favor de la democracia. Una confusa fe de errata parece haber terminado con esa maraña, en la que se metieron el CNU y el Ejecutivo. Tras una semana de cobros o no cobros, este viernes el Consejo Nacional de Universidades informó a través de la Gaceta que la Casimiro será financiada con el presupuesto estatal. Murillo tiene claro que sin cobro no se podría hacer nada. Y en el CNU están quienes tienen intereses creados en el 6%. Entonces, definitivamente que no tienen ningún interés en que el 6% se divida entre más universidades. Por lo tanto, a ellos no les interesa que la UCA o la Casimiro Sotelo sea incluida en el 6%, porque eso significa menos recursos para cada una de las instituciones que está en el 6%. Escuchamos a la activista y feminista Ana Quiruz, directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ella ve en esa nueva directriz un problema de intereses. El CNU no va a querer que le quiten de lo ya destinado para la Casimiro Sotelo, aunque Alexa Zamora, opositora nicaragüense y defensora de derechos humanos, indica que al final se someterán. Y bajo cualquier artimaña, reformarán lo establecido para poner en marcha el nuevo instrumento de adoctrinamiento de la pareja dictatorial. Tiene que ver con una cuestión de sostenibilidad económica. Por un lado, cuando hablan de que va a funcionar con recursos del Estado, indudablemente se refieren al 6%, porque cuando hablamos del régimen no existen procedimientos, existe la voluntad de la dictadura. Y por otro lado, van a haber cobros, entre comillas, simbólicos, igual que hay en cualquier o en todas las universidades públicas, porque aunque son totalmente, o mejor dicho, son gratuitas, ya que funcionan con el 6%, siempre hay algunos aranceles mínimos que se deben de pagar. ¿Qué quedará la incógnita de cuál van a ser estos aranceles o cómo van a funcionar estos procedimientos? La disyuntiva ahora se enmarca en saber de dónde sacarán esos fondos para esa universidad edificada sobre lo robado o cómo acomodarán los fondos. Eso explica el también defensor de derechos humanos y director ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayerdis. La Universidad Centroamericana les quedó grande. La Universidad Centroamericana es la acumulación de 60 años de hacer de una casa de estudios un templo de saber, pero que también tiene una estructura física, tiene un modelo académico desarrollado y fortalecido por esas seis décadas de experiencia. Y también hay que recordar que las universidades con el tamaño de la UCA son como un estado por la autonomía financiera, administrativa, legal y organizativa que tienen las universidades en arreglo con la Constitución. La dictadura se da con su propia piedra en los dientes, pues con el fin de ahogar económicamente a la UCA, primero le redujo su partida del 6% constitucional y en 2022 le propinó la estocada final al eliminar ese derecho con lo que se subsidiaban las becas de centenares de estudiantes. Si no hubiese escalado a ese punto contra la UCA, al menos contaría con esos desembolsos del Estado, sin tener que volvérselos a quitar a las otras universidades del CNU. Y para este año ya repartió el pastel del 6% destinado a universidades que ellos controlan y entre algunas de las 27 a las que les han eliminado su personalidad jurídica, de las que en su mayoría se han apoderado. El régimen ha dejado al descubierto que no tiene capacidad para administrar ni poner en funcionamiento una institución del calibre de la UCA y donde sabe que gran parte de sus alumnos es crítico a su gobierno. La Casimiro Sotelo nació abortivamente. Eso es un aborto en el sentido de que nació muerta porque no tienen la capacidad administrativa, no tienen la capacidad académica, no tienen las condiciones necesarias para llevar adelante todo lo que significa la universidad centroamericana que robaron. Entonces, vos podés tener el edificio, pero no tenés a las personas, al capital humano para hacer que esa universidad funcione. Es una universidad bien grande que lleva 60 años, más de 60 años, y que está sustentada en algo más que el hierro y el cemento. Ellos creen que la UCA es el hierro y el cemento, la infraestructura que se robaron. La UCA no es un edificio. La UCA es todo un personal, es todo un estudiantado. Entonces, esas cosas no son así nomás. A ellos les ha quedado demasiado grande la UCA. Pensaron que era solo asaltarla. Como Casimiro Soté lo asaltaba, ellos pensaban que iban a asaltar, pero no fue así. Escuchamos a Arturo McPhil, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y quien además fue estudiante de la UCA. McPhil asegura que el Estado está desconcertado y por ello no tiene un plan concreto que le permita poner en acción a su nuevo recinto robado. Pausa y al volver abordamos sobre el retraso del inicio del segundo semestre en la universidad confiscada por el Estado. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Otro de los anuncios sobre el que patinaron fue en el arranque del segundo semestre, programado primero para el 28 de agosto. A cuatro días de empezar, el CNU informó que el inicio del ciclo estudiantil se postergaba hasta el 25 de septiembre, casi un mes después, bajo el pretexto de revisión de expedientes para procurar la continuidad de apoyos a estudiantes de escasos recursos. Cancelar la autorización de funcionamiento a la Universidad Centroamericana en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense. Administrativamente, una transición requiere tiempo y no podemos obviar el hecho de que esto fue una transición obligatoria, es decir, no fue un proceso coordinado con quienes previamente administraban y estaban a cargo de la UCA. Además de esto, no para nada haya de extrañar de que va a haber una ola de despido, un proceso de revisión e intervención. Es difícil sostener a una universidad simplemente con la locura de ir a intervenir a ella porque el Estado nunca tiene planes para nada. El Estado orteguista es y siempre ha sido improvisado. Entonces, creían que en medio de esa improvisación se podían tomar la UCA y manejarlas con las riendas del cortoplacismo y la mamarrachada que caracteriza al CNU. Ese retraso refleja la inoperancia de los funcionarios orteguistas, agrega Quirós, una de las afectadas con la eliminación de su nacionalidad nicaragüense por parte de la dictadura Ortega Murillo. No tienen a los docentes en segundo lugar que no saben con qué estudiantes cuentan. En tercer lugar, no tienen los pensum de las carreras ni saben quién estaba en qué nivel. Es decir, no tienen ninguna información confiable para poder iniciar clases. Y entonces van a llegar a hacer el ridículo. Están en la indefinición total y absoluta. Están frente a una nebulosa total. Se quedan pues indefensos más de 4.500 estudiantes, profesores, personal administrativo y muchas otras personas que lamentablemente se han visto agraviadas en sus derechos en un estado en donde no hay equilibrio de poderes. La falta de interés de los alumnos por quedarse en ese campus tiene descontrolado al sandinismo y ha quedado en evidencia que los designados no tienen la capacidad para poner en funcionamiento la universidad que nació con principios y valores de los jesuitas, una influyente congregación católica, quizá la que más intelectuales forma en el catolicismo. Ortega no sabe construir riqueza, él sabe robar riqueza, él no sabe construir universidades de éxito, él sabe destruir universidades, robar universidades. Entonces, lo que queda por delante es un enorme desafío para gente que no está apta para esta tarea tan grande y tan compleja. eso es lamentable, es preocupante, pero pues nuevamente lo que estamos viendo es un proyecto abortivo que nació muerto, que nació del hurto y que está condenado al fracaso. Ahorita no saben ni siquiera con cuánta gente están contando para la matrícula. pudiera ser que parte de la resistencia que habrá en los próximos días va a ser que los estudiantes que estaban matriculados en la UCA sencillamente no aparezcan. Fue claro que ya más de 600 y seguramente muchos más están buscando cómo ubicarse en otras instituciones y algunos no dudo que tratarán de salir del país y buscar alternativas fuera de Nicaragua porque no están dispuestos a ser parte de los borregos que son indoctrinados en las universidades públicas. Lo cierto es que la Casimiro Sotelo envuelta en el desorden las artimañas el robo mentiras y contradicciones será otro de los espacios para que el orteguismo imponga una educación partidaria. En medio de ese panorama lo que sí está sellado es que los servicios de posgrado maestrías doctorados cursos y otros servicios que ofrecía la UCA se mantendrán y las autoridades del estado seguirán cobrando lo mismo por ello atenderemos con calidad de humanismo a todos y todas los protagonistas hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que sigamos ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar además infórmese siempre en todas nuestras redes sociales soy alvaro navarro gracias por escucharnos y que pase un buen fin de semana